Amigos, gracias por la oportunidad, gracias por el interés. Antes de hablar de cómo Sin Censura les puede ayudar a hacer crecer su negocio, déjenme mostrarles este espacio. Es el espacio desde donde diariamente un equipo de profesionales comprometidos con la verdad se dedica a producir Sin Censura para hablar de las cosas que en otros lados no se atreven. ¿Y cómo este formato les puede ayudar a hacer crecer su negocio? ¿A que fluya el tráfico de clientes a su empresa? Vean. Lo que Sin Censura puede hacer por tu negocio. Publicidad personalizada. En la casa de Samuel usted come la mejor cecina estilo guerrero de todo Estados Unidos. Recuerde, ya nos vemos para comer sabroso por la Cerma, que entre el Boulevard Marshall y la California. Un saludo al chef Don Samuel Hinares y a su familia, que está esperándolo para servirle a usted como se merece. Cápsulas informativas. Llame para hacer su cita si así lo necesitan, si así lo requieren. No puede estar seguro de que nunca lo va a tener y eso es imposible. Para todas las personas que se esperan todos los jueves para hacer sus preguntas de inmigración. El señor tenía varios reclamos, es decir, que uno puede tener varios reclamos, tener uno no quita que uno pueda y deba pedir otros reclamos. Y todo dependiendo de cuál es el que salga más rápido, uno se aprovecha. Con la ayuda de la negociación que han hecho nuestros amigos, los expertos en crisis hipotecaria en la oficina de Don Rosendo García. Transmisión a control remoto. Voy a invitar a nuestra gente a que pase al 3542 al oeste de la avenida Lawrence, acá en el norte de Chicago. Las primeras 15 personas que lleguen a ver qué les vas a regalar por la apertura de Med Natural número 4. Sí, vamos a hacer algo increíble. Y patrocinio de segmentos. Para la costa este del país, la hora cortesía siempre de mi hermano Pepe Torres en Joyería Torres. Hagamos equipo. Por lo pronto, muchas gracias por su tiempo, por su atención y espero que nos veamos muy pronto.